Me gusta pistear, no me gusta el guaro, loco como yo, Simón te hago el paro Nunca tengo miedo, siempre soy vital, sentado en la corte, enfrente del fiscal Cabal, ese puto me vio cara de felonía, marihuana fumo, tengo un chingo de sequía Ya sea 16, loco 20 o 27, Simón de todos modos disparamos cualquier cuete Tengo mucha hambre, ya me entrenan las tripas, no tengo papel, voy a fumar en mi pipa Tal vez reflexione y me ría como loco, área 2, 1, 3, tengo rasurado el coco, Simón Todos los cigarros que consumo, en el cerebro entra todo el humo Los Ángeles, líricas asesinas, no te va a gustar, loco muerte repentina I don't like, but I stay on my grind, even though motherfuckers be fine Motherfuckers on your face, they be lying, and they like little bitches, they be crying I don't like, but I stay on my grind, even though motherfuckers be fine Motherfuckers on your face, they be lying, and they like little bitches, they be crying Desafortunadamente no te caigo bien, no me importa, en mi cartera traigo uno de a cien No soy tan pendejo, pienso con la cabeza, me siento bien mareado si me tomo tres cervezas Así está la cosa, loco aunque no te cuadre, siempre trucha homie por si llega algún desmadre No digo mentiras, vato es la pura neta, deja de ser falso, quítate la careta Simón me fumo leños, sureños y paisanos, vatos quiebra vídeos, coqueros, marihuanos Y si alguien nos cae, no hay problema